¡Vamos! ¡La señora Zenaida también con nosotros! ¡Y aquí está nuestra doncella! ¡Loli Zala! ¡Señor con agencias! ¡Sobre los éxitos! ¡Con nuestra doncella! ¡Para toda Perú! ¡Juliaca! ¡Malo! 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 ¡Eso me gusta! ¡Qué malo había sido! ¡Oye! ¡Yo que ya no raba con pocas patatas! ¡Azácalo! ¡Yo que ya no raba con pocas patatas! ¡Azácalo! ¡Azácalo! ¡Tú eres el oro! ¡Todo de amor! ¡Yo soy la pobreza! ¡Gantamos! ¡Yo por mi pobreza no merezco nada! ¡Yo por mi pobreza no merezco nada! ¡Y las manos de arriba! ¡Las manos de arriba! ¡Sí o no compadre! ¡Bitual! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo por mi pobreza no merezco nada! ¡Así es! ¡Vamos! ¡Los manos de arriba! ¡Los manos de arriba! ¡Los brazos de arriba! ¡Loli! ¡Loli! ¡Loli Salas! ¡Mallarás, cariño! ¡Sólo por tu dinero! ¡Sólo por tu dinero! ¡Cuál es lo mejor! Es un poco dura Ya te he vivido a mí ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a sufrir? Si así es mi mal razón Tengo que reclamar ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a sufrir? Si así es mi mal razón Tengo que reclamar ¡Para qué voy a ir! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Aquí el cuadro! ¡Síguenos, síguenos, síguenos, síguenos ¡Baila! ¡Síguenos de baila! ¡Eso! Compadre, Pituar, suba al escenario, por favor A ver, ¿dónde está tu compadre? Pituar, que suba ¡Para qué baila aquí! ¡Eso! ¡Buenos, síguenos! A ver, me parece ver una carita conocida ¡Vale, compadre, vamos, Ángel! ¡Esa! ¡Dale! ¡Conja! ¡No me equivoco, es civil! ¿No? ¡Esa golpecita! ¡Va, va! ¡Dale, con ganas! ¡Angel, su gana, vamos a irse a pelear! ¡Eso! ¡Zapanciadita! ¡Eso, zapatos, dale! ¡Rompe el taco! ¡Unido! ¡Vaya! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Señora, señores! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Seguimos con más canciones! ¡Bajamos! ¡Dónde está la mancha más alere! ¡Con las manos de arriba! ¡La mancha más alere! ¡Arriba! ¡Sentimiento! ¡El canto de amistad! ¡Cónde está doncella! ¡La listada! ¡Para ti, Juliaga! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡En todos corazones! ¡Flory! Amado mío, nunca me dejes Amado mío, nunca me olvides Solo te ruego, no te olvides ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un ánimo está en tu cariño! ¡Otra vez! Solo te ruego, no te olvides ¡Un ánimo está en tu cariño! ¡Los marones, amiga! ¡Yo te adoro, cariño mío! ¡Yo te adoro, cariño mío! ¡Yo te adoro, cariño mío! ¡Más que a mi vida! ¡Yo te adoro, cariño mío! ¡Vamos ahora! ¡Sí o no! ¡Con mucha cariño! ¡Sí o no! ¡Sí o no, civil! ¡Ahora! ¡Yo te adoro, cariño mío! 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 ¡Ah, qué! Quisiera topar veneno en un vasito de cerveza A ver si de esa manera no pide todas tus venidas Quisiera topar veneno en un vasito de cerveza A ver si de esa manera no pide todas tus venidas Quisiera topar veneno en un vasito de cerveza Quisiera topar veneno en un vasito de cerveza Pedra Nut匠 de cerveza En un vasito visto en un vasito de cerveza Con un vasito de cerveza ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ese rojo! ¡Algo le preocupa! ¡Vamos allá! ¡Odris! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Se ve hace el aire! ¡Arriba la cerveza!